Ya era hora, después de dos años, por fin el monumental, local, lugar o condo, espalda de metro, San Juan de Lurigancho, reapertura sus puertas para rendirle el más grande homenaje a mamá por su día, y bautizo artístico de la princesita, Melisa, la sureñita de tu corazón. Si, este sábado 7 de mayo, mamá bailará y gozará como nunca con sus artistas que ella quiere, llegan en exclusivo los taquilleros de Sudamérica, los puntos del amor, si, los puntos del amor, Mi problema tengo yo La señora Ley, Noemí Huamán Lucharé y lucharé El Grupo Internacional, Alaska Deja de sufrir, corazón Ya me doy lejos de aquí, y afronta mi patata iré Merilarico, tu gordita de amor Zorrito de Londres Adrián el Cazador Reina Celene Virginia Reymundo Sábado 7 de mayo, te esperamos Y no te olvides, para todas las mamitas, el ingreso será totalmente gratis, desde las 6 a 9 de la noche Sí, gratis, en tu local favorito y seguro Guarocondo, Guarocondo, espalda de metro La Hacienda Habrá sorteos de canastas y muchas sorpresas más No faltes, inicio desde las 6 de la tarde Garaptiza, Comarza Producciones No faltes, en tu localidad, el ingreso será totalmente gratis, y muchas sorpresas más No faltes, en tu localidad, el ingreso será totalmente gratis, y muchas sorpresas más